A veces pasan cosas inexplicables que uno no podría creer si no lo viéramos nosotros mismos, desde cosas graciosas hasta hechos paranormales o simplemente una infidelidad, y algunas veces estas situaciones quedan grabadas en video. A continuación veremos unas cuantas grabaciones inesperadas, captadas con cámaras ocultas o con cámaras de seguridad que sin duda dejaron mucho de que hablar. Antes de empezar no olvides dejar tu like y activar la campanita, para que no te pierdas ninguno de los videos que están en este canal. Bueno, sin más que decir, comencemos. 5 En el número 5 tenemos a una secretaria que fue grabada con una cámara oculta puesta por su mismo jefe. Al parecer el jefe quería ver qué era lo que hacían sus empleados mientras que él no estaba, y lo que captó fue algo muy inesperado. La secretaria se tomó un pequeño break para prepararse un café. Al principio todo parecía normal hasta que de repente la secretaria hizo algo muy extraño. Ella cogió la leche del refri para prepararse el café, y al parecer también decidió reponer la leche que consumía, solo que de una manera no muy adecuada. Veamos qué es lo que pasa y júzgalo por ti mismo. ¡Suscríbete! 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 Para algunas personas esto parecería normal, pero sin duda a mí no me parecería adecuado eso si tomamos en cuenta que esos alimentos eran del jefe y para todos los empleados. Pero eso es solo mi opinión. ¿Ustedes qué opinan? En el número 4 tenemos una grabación que fue captada en un hospital con una cámara de seguridad, pero el detalle aquí era que los empleados no sabían que existían estas cámaras de seguridad. El día transcurría normal, todo parecía tranquilo, hasta que de repente sucedió algo inesperado. Pero míralo por ti mismo, no pierdas de vista a esta enfermera. ¡Suscríbete! 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 Lo que sucedió detrás de esas cortinas, tú ya lo podrás imaginar, pero me parece que está de más decirlo. ¿Tú qué opinas? 3 El siguiente video fue captado por una cámara de seguridad en Rusia, donde se le ve discutiendo un joven con un señor de mayor edad. Al parecer el anciano está muy tranquilo y el joven parece abusar de esta situación, pero me parece que el joven y su amigo están subestimando al anciano. Veamos qué es lo que sucede. ¡Suscríbete! Me parece que el señor les dio una muy buena lección de respetar a sus mayores. ¿Ustedes qué opinan? 2 Esta grabación fue captada en la casa de un chico que puso cámaras ocultas con el fin de grabar a una empleada doméstica que él había contratado. La intención era ver qué tan efectiva era en su trabajo, pero lo que las cámaras captaron no era precisamente lo que el chico estaba esperando. Al parecer a la chica le gustaba andar en ropa interior por toda la casa, y por si fuera poco también se ponía la ropa de su jefe, pero veamos qué es lo que sucede. Estoy seguro que a muchos hombres les gustaría tener una empleada doméstica así, pero a otras personas les parecería algo inadecuado. ¿A ustedes qué les parece? 1 Y hablando de empleadas domésticas, esta chica sí que aprovechó la situación, pero de otra manera. Una pareja de casados la contrató para que hiciera el quehacer de la casa, pero el esposo empezó a notar un comportamiento extraño en su esposa y la empleada, por lo que decidió poner una cámara oculta, y al momento de revisar la grabación se llevó una gran sorpresa. Todo parecía tan normal, el esposo dándole unas cuantas indicaciones a la chica y todo tan tranquilo, pero en el momento que él se va todo empieza a ocurrir. Veamos qué es lo que sucede. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos llegado al fin de este video. Si te gustaría ver una segunda parte, házmelo saber dejando tu like y tu comentario. No olvides compartir el video y resolver los retos y acertijos que están en este canal. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!